¡Suscríbete al canal! Ha sido una obra súper entretenida y para la verdad que tiene, de verdad, que nos ha dado ejemplo. La obra me ha gustado mucho, me ha encantado ella. La herrera, la he encontrado estupenda. Me encantó la vida, me encantó la libertad en una forma muy agradable, muy divertida, muy profunda, muy filosófica. La verdad que ha sido una maravilla. Me ha encantado. Tenía las entradas desde septiembre y me ha gustado muchísimo. Mi ideal siempre. Tiene unos tonos, una risa. Bueno, para mí no sé cómo explicarlo. Tiene muchos notices. Y he disfrutado muchísimo porque para mí es una mujer que expresa mucha fuerza, mucho poder. Y él me ha encantado también. Porque suelo estar muy pendiente de la cartelera y las compro con mucha anticipación porque en Burgo se llena todo. Tenían que traer más cosas. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien también. Sí, he venido a cantidad de eventos aquí en esta y en la Casa del Cordón. Es algo que aprecio mucho en la ciudad de Burgo ya que a mis hijos de pequeño los he podido traer. Sí que he visto más obras y la idea de todo lo que sea fomentar la cultura y el teatro en concreto. Pues es una idea fenomenal. Y que siga así. Que siga así.